a ver se mata de sobra en camino de acero la oq-core es como una fusión entre la cicron tenet y la no core cuba porque tienes munición como la no core cuba enlazas enemigos como ambas pero no tienes que recargar porque recargas automáticamente es una cosa muy rara es como si la cicron tenet tuviese más munición por así decirlo porque al matar va recargando mil de por ciento de tu cargador entonces pues no está mal y luego también vas enlazando a los enemigos aparte de aumentarte con el nuevo bot que salió hace ya una o dos ondas nocturnas pero hasta ahí pues no y está bien porque también te aumenta el crítico así que pues oye ni tan mal hacemos tres estados así que está mal pega eh veremos en una hora pero lo único malo es que bueno malo es que solamente enlaza a los enemigos que tienes a 40 grados de o sea en un ángulo de 40 grados de la retina y se mantiene enlazado si giras hasta unos 60 grados entonces bueno no es como la nu con la cicron que te enlaza a cualquier cosa incluso de las paredes pero jesus lo que pega también eh a ver veamos la oku cor media horita no está mal sin cargar el llamarada y ahora pues ya cargado es que se cargan dos en los segundos los que nos cuestan un poquito más son los los más tanques pesados ya sean o bien los eximus o bien los los artigos pesados corruptos pero los enemigos normales vuelan o sea y el los eximus ya digo veis sobre todo este que se va curando pero bueno mata bastante rápido creo que no tanto como el ciclo antenet y la lucor cuba a niveles normales obviamente sí pero a eximus y tanques como un artigo pesado corrupto le cuesta un poquito más sí que es verdad que cuando va afectando el calor y es un poco la armadura no está ni tan mal es una build un poco híbrida porque tenemos en viral y y calor aunque se podría hacer con correr subir calor y lucir aún más la armadura y por lo tanto hacer mucho más daño a los enemigos con con armadura por lo tanto eso sería mejor para los enemigos más tanques pero perdemos versatilidad pues yo aquí he querido como siempre que prevalezca esa versatilidad ya cada uno que luego modifica lo que crea conveniente lo bueno es que hacemos reyección de base así que primero confundimos a los enemigos y se pegan entre sí y segundo tenemos un elemento extra para el galvanizado estados vamos a seguir testeando la ocu cor aunque pronto nos echan con el hotfix este a ver imagino que aunque sea hotfix en tres minutos nos dejarán no como siempre 15 minutillos así que yo creo que es una pena últimamente siempre digo venga va no vamos a quedar hora y media a probar la build se buguea sale hotfix se va la luz en toda la zona donde vivo o sea no sé es como que el destino no quiere que esté más de una hora yo en fin pero bueno a ver 47 minutos estamos destruyendo todo lo que hay por delante obviamente esto con con corrosivo calor haríamos mucho más daño pero quería hacer una vida más versátil luego ya pues que queréis puro corrosivo calor para quitar la armadura más a quitar más armadura o más rápido y por lo tanto a los enemigos que más nos tanquean que son estos destruir más rápido pues mejor pero de momento quería hacerlo así por ver satélite para poder llevar esta vida a cualquier sitio también es verdad que el mod que me está dando frío también está dando munición y eso me viene muy bien porque al tener más capacidad de munición como el mod que te recupera munición su mod nuevo bueno nuevo entre comillas como te da munición porcentual es un porcentaje de munición el que te recupera pues cuanto más munición tengas más munición te va a recuperar por muerte así que por eso le he puesto le he puesto ese obviamente la segunda build que no llevo ese ahí sí que se le puede poner el estado de corrosivo aquí no claro ya digo esto haría bastante más daño con con corrosivo pero por versatilidad le puse le puse viral que creo que va a ser más útil para todo el mundo que quiera usarse esta build en cualquier sitio para no tener que andar modificando todo el día la build no es que ahora voy contra enemigos con armadura me pongo corrosivo calor no es que ahora entonces como el calor para los de salud tampoco es que le venga o sea no les da ningún extra pero bueno como ya tiene calor y el llamarada se ha pegado un calor pues al final te acaba dando ese extra en el 480 por ciento de daño hay una cosa que me gusta más de la ocu core que no ocurre con la 5 no tener ni a la cor cuba y es que aunque no esté disparando un enemigo enlazas enemigos lo yo hago yo así veis sigo lanzando los enemigos aunque esté disparando la pared eso por ejemplo esa tontería me gusta más porque porque si yo es una tontería realmente pero si yo me pongo a leer el chat y estoy disparando y al enemigo que estoy esperando muere yo puedo seguir leyendo el chat y voy a seguir bueno no justo no hay enemigos no pero voy a seguir haciendo daño a los enemigos que vengan por detrás aunque no les esté apuntando es una tontería pero ya ya es un es un plus para mí sí que pues tiene el negativo de que estos enemigos un poco más pesados pues se les hace menos daño no pero pero bueno porque la ciclo de ritir y un core cuba es que barren todo lo que lo que tienen por delante sea lo que sea pero bueno yo creo que eso se va a solucionar cambiando no hay lugar de viral en calor meter corrosivo y calor ya digo lo he puesto por versatilidad pero por utilidad y por gusto personal para mí le acabaré poniendo el corrosivo calor a ver se mata de sobra en camino de acero mira eso mira el de aquí muriendo porque un terrebote bien se mata facilito quitando ya digo eximus o artigos pesados no que nos taquean un poco más pero por lo demás los enemigos normales es que mira 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 así que bien vamos a salir ya llevamos 65 minutos vamos a salir porque no va a ser que el hotfix nos eche y encima perdamos todo lo que hemos estado farmeando aquí pero bueno oye fácil la verdad más o menos lo que me esperaba o sea la gente habla muy bien de la un cor con el nuevo mod así que pues oye lo esperado bueno a ver o q cor después de 800 mil millones de años que lleváis no sé hace cuántos capítulos ya de onda nocturna salió este mod el pasado el anterior no me acuerdo bueno pues ya por fin aquí está hay tres bills vale con diferentes estadísticas y diferentes cositas esta es la de vida al calor que la acabamos de ver esta está en vida al calor pero tenemos menos munición y más calidad de estado ahora veremos el por qué y aquí es donde se puede hacer lo de corrosivo que comentado que es probablemente la que acabo usando porque por mi estilo de juego y demás es lo que mejor me va a venir y esto es he buscado más el daño puro y también usar el mod nuevo este de isótopo que te da radiación que como te da cadencia pues al final es un win-win te da un radiación que ya tienes pero bueno importante que también te de cadencia así que ganas un poquito de daño y también cadencia pero bueno son las estadísticas en el builder pase esas bill por disco y por la pestaña comunidad youtube de los miembros del canal el domingo el sábado el domingo creo bueno igual el caso esta es la primera bill que es la que acabamos de ver aquí tenemos pestilencia de pistola y tormenta de hielo esto lo que comentaba aquí tenemos 40 por ciento de capacidad de cargador porque porque este y para esta estas dos bill son la misma vale voy a explicar la una explicación y va a valer para las dos porque es lo mismo la única diferencia es que aquí tenemos congelación vale que nos está dando 60 por ciento de frío y 60 por ciento de polidad de estado aquí tenemos 40 por ciento de frío poco menos y 40 por ciento de capacidad de cargador entonces porque he usado esta que hace 57 mil con 8 de año por segundo y se hace 61 mil está hace un poquito menos pero porque creo que va a ser más divertida porque esto recordemos que el el moto nuevo el de bueno nuevo ya sale ese tiempo pero bueno para mí es nuevo porque no lo he visto todavía sobrecarga consciente que nos da el sobrecarga cada objetivo eliminado recarga un 20 por ciento es importante porque es porcentual no es 20 de munición es 20 por ciento de munición por lo tanto aquí nos interesa este mod porque está dando frío para hacer el viral y encima nos está aumentando la capacidad de cargador como nos aumenta el número de nuestro cargador este 20 por ciento es decir por cada por cada kill vamos a recuperar más munición no porque no es lo mismo tener 100 de munición y recuperar 20 por ciento que tener 200 y recuperar 20 por ciento no al tener 200 de munición recargaríamos más porque porcentualmente es mayor o sea el porcentaje va a ser el mismo pero al tener más de base el porcentual va a ser mayor bueno matemáticas yo que sé estudien el caso luego también nos da plena de estado y plena crítica que aumentan un 60 por ciento por cada zarcillo activo puede tener reactivo hasta cuatro según la wiki pues las horas a cuatro enemigos así que oye como bastante bien porque es un 60 por ciento plena estado y plena crítica por enemigo por eso aquí pues tampoco pasa nada sea por enemigo por zarcillo que al final son cuatro no entonces aquí tampoco pasará porque un poco el proyecto de estado o sea que ya hemos visto que hacemos estado más que de sobra y nos viene bien esa capacidad extra de cargador aquí pues bueno perdemos esa capacidad extra de cargador no de 84 60 entonces recargaremos algo menos de munición con este con este mod igual alguna vez nos toca recargar de forma de forma manual por si tardamos más de lo debido en matar enemigos no se le ocurrir pero oye que sepamos que aquí vamos a recargar un poco menos de munición porque tenemos menos munición total o sea menos cargador total cargador máximo difusión galvanizada esto va a estar en todas las builds y fue son galvanizados a multidisparo y al matar más multidisparo aún así que multidisparo igual a daño torrente letal cadencia de fuego y más daño pues al final o sea perdón cadencia de fuego y multidisparo al final más daño disparo galvanizado nos viene increíblemente bien porque tenemos plena de estado 80 por ciento plano no sin hacer nada y luego un condicional que es al matar al al activar esa condición que es al matar como se cargan los galvanizados en este caso matando en este caso pues también matando que ponemos este pues como se cargaría uno al disparar la cabeza y otro al matar con con headshot bueno te lo pone el propio modo o sea sólo hay que leer el caso este al matar nos da 40 por ciento de daño directo importante recordemos que esto nos sirve para armas de área a ser que impactemos directamente con el proyectil para esta pues sí porque el proyecto impacte directo o sea un 40 por ciento extra de daño por cada elemento aplicado al objetivo se acumula hasta tres veces por lo tanto sería 120 por ciento de daño extra por elemento aplicado ya sólo con esta build vamos a aplicar perforación calor radiación y viral pues ya tenemos aquí y generaremos perforación porque bueno tiene uno entonces va a ocurrir bastante pocas veces pero bueno tenemos mirar radiación y calor tenemos tres estados cuadros y contamos este así que tendríamos si sólo contamos estos tres tres estados 120 por ciento más de año por cada uno de ellos si luego vamos con un working que aplique más estados pues más pero bueno sólo con la build ya teníamos 120 por ciento más de año por el evento que serían 360 no si no fue los calcos 360 por ciento más de año sólo por este modo es una locura por eso viene bien tener varios varios estados los objetivos prime porque porque ya ampliamos la sangre con ningún mod de polaridad crítica le pongo el de daño crítico porque ya estamos ampliando la política con su propio con su propio mod especial no resiliencia de pistola y tormenta de hielo para hacer el daño y viral aquí también ganamos estado y éste pues ya lo hemos hablado antes y luego pues que vamos a poner si no es cara incendiaria prime no el mod prime de pistola aunque ahora tenemos otro desde hace un par de baros de barokitter que nos trajo el convulsión para él pero bueno en este caso pues no lo he puesto porque para qué entonces cara incendiaria porque la incendiaria primero nos da 165 por ciento de calor y aparte llamarada de cascadia nos está dando un 480 por ciento más de daño esto se aplica en nada porque hacemos mucho mucho calor y a muchos enemigos así que estos 480 por ciento más de año se llega en dos nanosegundos y se mantienen muy fácil entonces tenemos gratis 480 por ciento más de daño es una auténtica una auténtica locura esto es un poco opcional vale aquí os podéis podéis ahorrar forma si no queréis poner esto incluso en la capa de el motexilus pero bueno ampliar 8 metros un arma de rayo pues viene muy bien porque vamos a llegar a enemigos más lejos incluso enlazar enemigos que estén por detrás del que estamos disparando que de otra manera a lo mejor sin llevar esto no les estaremos enlazando así que pues esto nos va a garantizar daño aunque no sea un mod que directamente nos dé daño como llegamos más lejos enlazamos a enemigos están más lejos y por lo tanto pues podríamos atacar amigos que de otra manera a lo mejor no podríamos luego esta es como ya digo la misma build vale no cambian nada así que no voy a mencionar nada más que lo que ya he comentado no hemos cambiado el mod que nos da 40 de frío y 40 de cargador por este que nos da 60 de frío y 60 de play de estado vamos a hacer un poquito más de año más play de estado y al final la utilidad es exactamente la misma lo único que hay que aquí pues la recuperación de esa munición al matar va a ser menor matamos tanto que tampoco se va a apreciar mucho pero bueno también quería probar con un extra de cargador a ver qué tal ya que será porcentual y quería aprovecharlo y esta es la última que aquí ya el cambio sería este vale lo que pasa es que aquí os podéis ahorrar una forma pero bueno como yo le he puesto una extra por el tema de esto pues se podría poner así para que se vea no el cambio que sería cambiar estos dos mods estos dos son los nuevos pero bueno como me gusta llevar siempre los de crítico a la par hemos añadido ámbito de pistola no hace 187 por ciento playa crítica cosa que se va a añadir obviamente esta playa crítica que ganamos con cada zarcillo activo recordemos cuatro zarcillos podemos tener activos a la vez que son los rayos está un poco raro no es tal cual te lo dicen pero no son básicamente los rayos que enlazan los enemigos pues eso es y luego le he puesto aquí el de isotopo acelerado entonces hemos perdido el daño de hemos ganado la crítica hemos ganado daño de radiación no el estado de radiación porque el estadio tiene de base el arma así que esta radiación simplemente aumentamos el daño pero tampoco es que nos venga bien y hemos ganado cadencia de fuego aquí sí hemos perdido viral entonces yo esto puede estar gracioso puede estar bien hacemos más daño por segundo porque obviamente la tema de crítica y por lo tanto más de un crítico porque recordemos que la playa crítica también el tier del crítico aumenta el daño pero yo me quedaría o con esta vale o con esta aquí sí haciendo el cambio de corrosivo ahora bien aquí si queremos poner esto para hacer corrosivo tenemos que meter otro foro más porque se podría hacer mucho más daño poniendo el convulsión prime aquí no lo he puesto porque ya creo que sería encarecer mucho la build de diferencia no va a ser tanta entonces podemos hacer esto tener la sacudida y pestilencia a tener un corrosivo y no perder una forma o incluso dos no hay una sería suficiente pero claro me tengo una forma más aquí para hacer un corrosivo calor perdido por ya de estado que tampoco nos importa mucho teniendo en cuenta la gran polia de esto que hagamos con esto también pero bueno el problema aquí sería el incompatibilizar el resto de bills ahora si queréis perder un 60 por ciento de plena estado vale que sería básicamente pues tener lo que vimos en la primera vida sea la plena de estado sería la de la primera vida vale entonces tener la plena estado de la primera vida ya hemos visto que no estaba mal y ganar daño el convulsión sería una opción interesante el convulsión prime pero claro ya digo estamos gastando una forma más esto es que alguien le quiere meter ocho formas este arma y meter esto bien yo lo voy a dejar así por compatibilidad por el tema de luego pues cualquiera que me apetezca usar en base a porque a lo mejor luego digo ah pues mira me gusta más con un poco más de cargador y acabo usando esta eso luego ya cada uno que valore en base a su estilo de juego su gusto personal su preferencia su buen fin ya que cada uno es un mundo y a cada uno le va a venir bien una cosa diferente le va a gustar más una cosa u otra yo creo que esta es con la que me voy a quedar ahora sí con el tema del corrosivo que lo que decía antes le he probado la build que hace un poquito menos de daño y con viral para ver qué tal a los enemigos incluso los enemigos más tanques que con esta bien les vamos a borrar porque hace daño corrosivo y el corrosivo reduce la madura también al igual que el calor pues a ver qué tal con viral con bienes se le mata rápido así con esto aún más rápido todavía así que prefiero probar esa antes que está ya digo otra forma más y poner aquí convulsión podría ser una buena opción ya depende de cada uno porque igual no todo el mundo sabe que hace un par de varos un trajo este este moto igual no como es medio nuevo igual no todo el mundo lo tiene así que bueno de momento aquí se queda en el banquillo pero ya digo porque si hay una opción mete una forma más y meter este moto ahí en lugar de sacudida así que nada más oku core siete formas es un gasto bueno está bien te digo se podría hacer a mínimo una forma menos a no ser que queramos poner esto ya sea una forma más pero bueno la verdad es que la oku core aprobado para que me hace y quieres un regalo mira la descripción corre que quedan pocos y bueno mientras miras tu regalo he darte las gracias por de este vídeo hasta el final espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido si es así pues apoyarlo con un like y si quieres que mi contenido es de calidad puedes hacer clic justo aquí y suscribirte a mi canal para apoyarme aún más y no perderte ni un solo vídeo que te has quedado con ganas de más bueno pues aquí tienes un vídeo que estoy seguro que te va a gustar tanto o más que este oye espera no te habrás olvidado de reclamar el regalo no recuerda mirar la descripción antes de que nos vemos en la próxima adiós